La primavera Te veré mañana un loco dulce voz Ha pasado el tiempo y hoy te espero sin cesar Una peronía tan lento va a sobrar Dice que mañana tú a mi lado estarás Y un perfume suave tu retorno anunciarás Tienes que regresar, sé que flotó detrás Te veré una fue a frotar, con ella llegarás Tienes que regresar, sé que flotó detrás Te veré una fue a frotar, con ella llegarás Ha pasado el tiempo y hoy te espero sin cesar Una melodía tan lento al sobrar Dice que mañana tú a mi lado estarás Y un perfume suave tu retorno anunciarás Tienes que regresar, sé que flotó detrás Te veré una fue a frotar, con ella llegarás Tienes que regresar, sé que flotó detrás Te veré una fue a frotar, con ella llegarás Te veré una fue a frotar, con ella llegarás Tienes que regresar, con ella llegarás Te veré una fue a frotar, con ella llegarás